Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Una vez más les saluda su profesor Emerson Cisneros Andrade Y el día de hoy vamos a continuar con los cursos de Historia Recordando que vamos a continuar con el tema anterior En esta oportunidad ingresamos a la periodificación de nuestra historia Acompáñanos a conocer más de este hermoso tema Hemos hecho este tipo de imagen para que tú puedas comprender ¿Verdad? Cómo se dio la periodificación Probe, allá muy bien La periodificación se va a realizar según dos autores ¿Verdad? Por acá tenemos ya Uy, se me fue un poquito Según Thompson o según Keyer Según Thompson se va a encargar de describir, ¿verdad? De clasificar a la prehistoria y desde subdividirla Y según Keyer se va a encargar pues también de clasificar a la historia Según, ¿verdad? Distintos estamentos, así por decirlo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, según Thompson y según Keyer La prehistoria y la historia Ya está Y por acá en la prehistoria vemos que Thompson Acuérdate de Thompson Divide la prehistoria en la edad de piedra Y la edad de los metales ¿Verdad? La edad de piedra y edad de los metales Profe, y según Keyer Según Keyer dice mejor la historia La vamos a dividir en la edad antigua Edad media, edad moderna o edad contemporánea Ya está Muy bien, ya está Ahora, Thompson, ¿verdad? Divide la prehistoria en edad de piedra y edad de metales Y dentro de la edad de piedra La va a dividir en el paleolítico, mesolítico y neolítico Profesor, créame que yo no sé qué significa la palabra Paleolítico, mesolítico No sé, profesor Bueno, no te preocupes, ¿verdad? Estamos para aprender Y hoy tú lo vas a hacer Lo vamos a explicar más adelante Pero quiero que tengas en cuenta las imágenes, ¿verdad? La edad de piedra es que en realidad no debería llevarse así ¿Verdad? Pero van a tener en cuenta ellos, ¿verdad? ¿Por qué la edad de piedra? Porque van a tener en cuenta los instrumentos Que se lograron desarrollar en este periodo Entonces, igualito también, ¿verdad? En la edad de metales también se va a hablar Sobre los instrumentos que se lograron desarrollar Si te das cuenta, por acá vemos Que este homínido Ser que camina de dos, ¿verdad? Está usando dos piedras Y acá, pues, de repente vemos Que están utilizando O chancando, ¿verdad? Un material Un metal prácticamente Y convertirlos a similar Este era el tipo de herramienta Que utilizaban en la edad de los metales Y esta era el tipo de herramienta Que utilizaban en la edad de piedra Entonces, hay una gran diferencia, sí Una gran diferencia Que la prehistoria la vamos a tener en cuenta ¿De qué? Desde el punto de vista de los instrumentos Que se lograron desarrollar ¿Ya? Y por acá vamos a ver a la historia Y la historia, pues, está dividida en cuatro Acá, la edad antigua, la edad media, moderna Y contemporánea Por acá podemos ver una imagen Profesor, yo conozco estos Este es, ¿verdad? El coliseo romano Esto estuvo dado en dónde? En la edad antigua ¿Ya? Estuvo dado en la edad antigua Por acá tenemos, ¿verdad? Otra imagen Mira, ve Acá vemos a un sacerdote, ¿verdad? Que está arrodillado delante de una imagen Que vendría a ser Jesús Estamos en la edad media Media Muy bien Por acá vemos la imagen de Cristóbal Colón Que llega a América El 12 de octubre de 1492 ¿Qué edad sería? Edad moderna Muy bien, edad moderna Y por acá vemos, ¿verdad? La imagen de una bandera francesa Hay gente que está de repente con armamento ¿Verdad? En una batalla Logrando que la libertad La igualdad de género Eso es lo que buscaron En la revolución francesa Esta imagen es de la revolución francesa Hecho que se dio durante la edad contemporánea Entonces, ahí tenemos imágenes que nos relacionan ¿A qué? A la periodificación de la historia La prehistoria y la historia Y respectivo, acá están sus autores ¿Verdad? Cómo es que la clasifican Y la forma en la cual ellos, pues Han podido realizar ese trabajo Ahora vamos a empezar a desarrollar uno por uno Vamos a desarrollar uno por uno ¿En qué consiste? Por acá tenemos un Un cuadro comparativo En el cual vamos a desarrollar Paso por paso Mucha atención, ¿ah? Despertado, despertado Mucha atención Espero que haya ya, ¿verdad? Ha puesto atención a los demás detalles Porque ya la clase se está acabando Mira, una vez más Dice ahí, según Thompson ¿Verdad? Clasifica a la prehistoria En función del uso de los instrumentos Acuérdate, ¿ya? Entonces, en función al uso de instrumentos Pregunta de examen Ya está Acá tenemos el mapa conceptual El mapa comparativo De la prehistoria Edad de piedra Edad de los metales Y va a dividir La edad de piedra ¿Verdad? Divide en lo que es El paleolítico Mesolítico Y neolítico Acá está más desarrollado Ya el paleolítico Profe Vamos a ver La primera pregunta ¿Qué significa Profesor paleolítico? Y la verdad que No sé Nunca lo he escuchado ¿Verdad? Muy bien No te preocupes Jovencito Mira, vamos a dividir Siempre cuando tú no sepas Una palabra Divide Ya está ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la palabra lítico Hemos subrayado La palabra lítico ¿Paleo? ¿Paleo? Yo sé ¿Qué significa paleo? ¿Te acuerdas o no Que habíamos estudiado paleo? ¿Te acuerdas o no? Sí No te olvides Por acá está el paleo Mírame Mírame Acá hay un paleo Ya lo habíamos estudiado Por acá también hay otros paleos Mírame Claro Paleo significa Antiguo Ya, muy bien Ya tenemos algo ya Entonces paleo significa antiguo Y lítico significa Piedra Nunca te olvides Lítico significa Piedra Muy bien Ahora mira Toda la palabra ¿Qué significa? Antigua Piedra Muy bien Antigua piedra Ya está Antigua piedra Profe y mesolítico Mira También tiene la palabra lítico Piedra y meso Media 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 Piedra Acá está ¿Verdad? Muy bien Y neolítico profe Este es la vencida ¿Verdad? Y neolítico Fácil pues Lítico Ya sabes que significa lítico Lítico significa Piedra Y neo Significa Nueva Muy bien Entonces Primer punto Este cuadro comparativo Pues ¿Verdad? Primer punto Ya sabemos ¿Qué significa cada palabra? Paleolítico significa Antigua piedra Mesolítico significa ¿Qué cosa? Dilo, dilo, dilo Dilo sin miedo Acá está, acá está Media piedra Y neolítico significa Nueva piedra En el examen Puede venir ¿Qué significa La palabra Neolítico? ¿Y tú qué vas a poner ahí? Neolítico significa Nueva Piedra Claro Un chico sumamente inteligente ¿Verdad? Nueva piedra Cinco puntos Ahí en el examen Andado Muy bien Continuamos ¿Qué dice por acá? Mira Por acá está Menciona que en el Paleolítico Se desarrolló El periodo geológico Se ¿Cómo fue el hábitat? ¿Cómo fue el ambiente? Fue un ambiente Denominado Periodo geológico El pleistoceno Profesor de pleistoceno Nunca he escuchado Esa palabra Profesor pleistoceno Se me hace una palabra Media rara No te preocupes Tranquilidad Primer punto Tranquilidad ¿Verdad? Entonces Pleistoceno ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Por acá está Vamos a ver una imagen Y por acá Entramos Mira a ver ¿Te das cuenta o no? ¿Te acuerdas de esta imagen? ¿Verdad? Mira De esta imagen Profe Ya la he visto Yo ya la he visto Profe En mi casa Con toda la familia ¿Verdad? Ahorita en la cuarentena Le he vuelto a ver Unas diez veces más ¿Cómo se llama este animal? Que vemos acá ¿Verdad? ¿Se llama? Sira Eso si sabe ¿Verdad? ¿Cómo se llama este animal? Manny Muy bien ¿Y este? Diego Eso si sabe Pero A ver Muy bien Ya Excelente Muy bien ¿Verdad? Mira Si te das cuenta ¿Cómo es el ambiente? El ambiente Mira a ver Está Acá hay hielo Por acá hay hielo Encima de las plantas También hay hielo Por acá El piso O el suelo ¿Verdad? Es Hielo Pocas palabras Todo Esto es Hielo Muy bien Hielo ¿Verdad? Entonces Así era el ambiente Del pleistoceno Cuando Antes ¿Verdad? Los que Llegaron a vivir En el tipo de pleistoceno Todo estaba cubierto de hielo Así como Así como está En el dibujo animado Igualito Todo el planeta Estaba cubierto de hielo Y eso se lo llama El periodo geológico De El pleistoceno Nunca te olvides Acá está El pleistoceno Muy bien Profe Entonces Yo ya conozco Cómo es el pleistoceno Y acá está Mira A tu costado Dice Glaciaciones ¿Verdad? Habían glaciaciones Habían Entonces Vamos a ver Profe Ya sabemos Que Cómo era el ambiente Del paleolítico Yo quiero saber Cómo era el ambiente Del neolítico El ambiente Del neolítico Era Era el holoceno El holoceno ¿Ya? Si acá El holoceno Acá en el pleistoceno ¿Verdad? Acá en el pleistoceno ¿Ya? Era el contrario El pleistoceno Es lo contrario Del holoceno Profe No me convence Yo quiero una imagen Que me demuestre Lo contrario Acá hay una imagen Mirad Por acá hay una imagen ¿Te das cuenta? Ya llegamos a la imagen Profe Ese Era el ambiente Del holoceno ¿Verdad? ¿Qué podemos? Vamos a decir la imagen A ver ¿Qué encontramos por acá? Acá vemos A una persona ¿Verdad? Vamos a un hombre Por acá hay una mujer Por acá vemos Un perro Un lobo Un perro Que nos van a un perro Por acá podemos ver Gente trabajando Sus casitas Ochozas Por acá vemos Animales Canados ¿Verdad? Plantas Mírame Muchas plantas Muchas plantas Agua Mira Vemos agua Un río Por acá vemos Mucha planta Mira Mucha planta Mira Tierra Por acá Esto Así Era El ambiente Del Holoceno No te olvides Es el ambiente Del oceno ¿Ya? Entonces Ahí tenemos El ambiente Del oceno Todo lo contrario A lo que era ¿Qué cosa? El pleistoceno ¿Verdad? Todo lo contrario De lo que era Pleistoceno El holoceno ¿Verdad? Todo lo contrario Del pleistoceno Ya está Entonces profe Yo ya sé Ya En qué consistía El holoceno Cómo es el ambiente ¿Verdad? Era más tierra Había más plantas Profe ¿Qué pasó en la película? No lo vi Al terminar la película ¿Qué pasó En esta Parte de Manny ¿Verdad? De Sid ¿Cómo en realidad existían Estos dibujos animados Antes? Claro En realidad Si existían ¿Verdad? Pero acá está animado Ya Antes O mejor dicho Este Este animal Es llamado El oso Perezoso El oso Perezoso Manny En la vida real Vendría a ser El mamut Y Diego En la vida real Vendría a ser Dientes de sable Eran animales Que existían En el Pleistoceno Hace muchos Muchos años Mira Pero Que cuando acabó Este periodo geológico Del Pleistoceno Y cambió ¿Verdad? Al holoceno Lamentablemente Estos animales Algunos animales No lograron sobrevivir No soportaron El cambio climático Para poder sobrevivir A mucho sol ¿Verdad? A menos hielo No soportaron Y pues En pocas palabras Se extinguieron Se Eliminaron del planeta En pocas palabras Se extinguieron Profe Y los tres No ¿Por qué? Porque Este animal El oso El más perezoso Imagínense Logró sobrevivir Ah El más perezoso Logró sobrevivir Hasta hoy en día Vemos Osos perezosos En los zoológicos En África ¿Verdad? Vemos Osos perezosos Y por acá ¿Verdad? Diego Mani Disinteresable El mamut Fue lamentablemente No lograron sobrevivir Y se extinguieron No es un elefante Por si acaso No es un león O un tigre No Son animales Claro que están En la familia De los ¿Verdad? Cercanos a los elefantes Cercanos a los leones A los tigres Pero No son ¿Ya? Entonces Es parte Es un spoiler No, no es spoiler No es Ya está Ya hemos explicado Es el pleistoceno Puro hielo En el holoceno Ya no hay hielo ¿Verdad? Profe ¿Y dónde será el cambio? ¿Dónde será el cambio? ¿Verdad? Desde que el hielo Comienza a derretirse Y comienza a haber más tierra Más plantas Acá Mirame En el mesolítico Este Es El proceso De cambio O el óptimo climático ¿Verdad? Entre el pleistoceno Y el holoceno El mesolítico Acá Se va a dar El cambio climático ¿Verdad? Acá Es el proceso de cambio Entre el pleistoceno Al holoceno Este Y este Este Esta edad Mesolítica Va a durar Muy poco ¿Verdad? Va a durar muy poco ¿Ya está? ¿Qué más? Mira A ver Acá tenemos Lo que es La economía La economía De Subsistencia ¿Verdad? La economía De subsistencia Cuando hablamos De economía Normalmente Hoy en día Hablamos de dinero Muchos se preguntan A los profes O se preguntan ¿Cómo vas tu economía? ¿Cómo va tu economía? Ah no Mi papá tiene mucho dinero Mi papá Es una persona Que trabaja mucho Y tiene mucho dinero Y de repente Algunos dirán Ah mi papá También tiene mucho dinero ¿Cómo va tu economía? Ah Bueno Mi economía Mi papá La verdad es que No tiene mucho dinero Pero me da todo lo que yo necesito Ah ya Entonces Cuando hablamos de economía Actualmente hablamos de qué? De dinero Hablamos de soles Hablamos de dólares Hablamos de euros Hablamos de dinero Hablamos de dinero ¿Verdad? Profe Y así hubiera Así ha sido Siempre Siempre ha sido así Ah Yo te pregunto ¿El dinero siempre ha existido? ¿El sol que tenemos siempre ha existido? ¿El billete que tenemos siempre ha existido? La gran pregunta Ah ¿Ha existido o no? Hoy en día Te vas a la tienda Señora Te vas con tu sol ¿Verdad? Deme Un Una galleta Y le pagas ¿Verdad? Le das el sol Y la señora te da la galleta Eso tú podrías hacer antes Ir a comprar algo Con un sol Pero eso no existía antes ¿Ah? Profe Entonces ¿Cómo era la economía de la antigüedad? Cuéntenos Queremos saber ¿Verdad? La economía de la antigüedad ¿Verdad? Eh Eh Muchos años atrás Miles miles de años atrás La economía era Una economía de subsistencia O también conocida como Depredatoria Acá está mirada Economía de subsistencia O depredatoria Profe ¿Qué significa La palabra subsistencia? Subsistencia Significa Sobrevivir Ellos tenían que sobrevivir Buscar la forma de comer De alimentarse Para poder sobrevivir Eso era el tipo de economía Ellos buscaban un alimento Y lo comían Para poder sobrevivir O depredatoria ¿Verdad? Iban en busca de un animal Y pues Y lo cazaban Y lo comían Era un Eran Los hombres antes eran depredadores Así que decir ¿Verdad? Entonces Esa era la economía En el tiempo del Paleolítico Muy bien Profe Y si la economía Del Paleolítico Era de subsistencia O depredatoria ¿Cómo era la economía En el Neolítico? Ah En el Neolítico La economía Acá está la economía Era productiva Si acá no había mucha comida Si acá no había mucha comida Porque el hombre Buscaba alimento Para poder sobrevivir Quiere decir que no había mucha comida ¿Verdad? Y acá profesor Acá sí había bastante comida En el Neolítico Había bastante comida Por eso se dice que la economía Era una economía productiva ¿Por qué productiva? Porque producía Producía más y más Y más Y más alimento Entonces Hay una gran diferencia Entre el Paleolítico Y el Neolítico No te olvides Es una gran Es prácticamente Todo lo contrario Ya está Entonces Dejamos de hablar De la economía ¿Verdad? Y vamos a hablar ahora De la palabra Nómade Profe ¿Qué significa La palabra Nómade? La verdad que yo no sé El hombre Del Paleolítico Era un Nómade O también conocido Como un Transhumante Profe Sigo sin entender ¿Qué significa La palabra Nómade? Tranquilo Tranquilidad Un momentito ¿Verdad? Acá viene la explicación El ser Nómade Era ese ser Que iba de un lugar A otro No se quedaba quieto ¿Verdad? Era como los alumnos De primaria Que van en busca Así En la hora de recreo ¿Verdad? Uf Algo así El Nómade Era el ser Que iba de un lugar En otra Profe ¿Y por qué este ser El hombre Paleolítico? ¿Por qué Iba de un lugar a otro? ¿Por qué no se quedaba En su lugar? Ah Es que no había alimento Te había dicho Que la economía ¿Verdad? Era una economía De subsistencia De poder sobrevivir Entonces Este hombre El Paleolítico Tenía que ir a buscar alimento Y Profe Si encontraba Claro que encontraba Por eso Por eso era un ser Nómade Porque iba en busca Alimento No importaba Si se iba caminando Unas 20 cuadras O 40 cuadras 80 cuadras No Su objetivo Era buscar Por eso se dice Que era un ser Nómade ¿Verdad? Un ser Nómade Una vez más ¿Qué significa Nómade? Nómade Significa el ser Que va O la persona Que va De un lugar A otro ¿Verdad? De un lugar A otro ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo Era buscar Comida ¿Ya? Nómade O también conocido Como Transhumante En el examen Si no está la palabra Nómade Va a estar la palabra Transhumante Muy bien Ya sabemos Que significa Nómade Que va en busca De un lugar A otro En busca De que De alimento Lo máximo Ya está Muy bien Profe Otra pregunta Profesor Vamos Dale Si Nómade Significa ¿Verdad? En el Paleolítico ¿Qué será En el Neolítico? Profesor Ah Mira Por acá Tenemos En el Neolítico Encontramos Vamos a subrayar La palabra Sedentario Quiere decir Que lo contrario O lo antónimo De Nómade Es sedentario Profesor ¿Qué significa Sedentario? Ahí está la palabra Mira Abajito Entre paréntesis ¿Qué dice? Establecerse Mientras Este Paleolítico El hombre Paleolítico Se iba de un lugar A otro Inquieto A buscar alimento El Neolítico Se establecía Se quedaba En un solo lugar ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahí tenía su alimento Ya pues Ya tenía su alimento Ya tenía su comida Y él tan solo Se quedaba pues Para cuidar su alimento Que más adelante Lo vamos a explicar Más adelante Lo vamos a explicar Entonces acuérdate Entonces acuérdate El Paleolítico El hombre El hombre era El hombre era Y en el Neolítico El hombre era Sedentario Se estableció El hombre Sentó cabezas Acá me quedo Dijo Acá me quedo Dijo El Neolítico No te vayas No te vayas a olvidar Pregunta de examen El Paleolítico Era nómade Y el Neolítico Era sedentario Muy bien Ya profe Ya entendí Muy bien Profe Me olvidé Y por qué Fue sedentario El Ay Pepito Fue sedentario ¿Por qué? Porque ya Había encontrado comida Ya tenía comida Tenía todo Entonces Me establezco acá Dijo ¿Verdad? En cambio El No encontraba comida Y se iba en busca de alimento Por eso Iba de un lugar a otro Muy bien Seguimos 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 Mira Seguimos en el Paleolítico Punto Número 5 ¿Qué dice? Este señor El hombre del Paleolítico Era Recolector Y Cazador También Mira por acá Vamos a marcar Y Cazador Profe ¿Cómo así? ¿Por qué Recolector? Es que él recolectaba frutas Él recolectaba verduras ¿Verdad? Él recolectaba todo lo que sea comida ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir Repite conmigo ¿Cómo se dice? Sobrevivir Ya está Ahora Cazador Fácil Porque cazaba animales Pues ¿Y por qué profe? ¿Qué? Quería mascotas No Quería comerlos Quería comerlos ¿Pues qué vamos a hacer? ¿Verdad? Una vez más ¿Cuál era su economía del Paleolítico? Era Sobrevivir Subsistencia O Depredatoria ¿Ya? El nombre del Paleolítico Era Recolector Y Cazador No te olvides ¿Qué más? Profesor Si usted dice ¿Verdad? Que el hombre del Paleolítico Era Recolector Y Cazador Porque Era un nómade Claro Porque se iba de un lugar a otro De buscar alimentos Para poder sobrevivir ¿Dónde dormía profesor? Porque la verdad que Tenía que dormir en un lugar ¿Dónde dormía? Es que La verdad Es que El hombre del Paleolítico No tenía casa Él cuando iba en busca de alimentos Llegaba la noche Y se quedaba en un solo lugar A pasar la noche A dormir Mejor dicho ¿Y qué? ¿En qué casa se quedaba profesor? No era casa Dijo Escucha bien ¿Qué eran? Eran cuevas Él Se quedaba a dormir en cuevas El hombre del Paleolítico Se quedaba a dormir en cuevas Y es por eso Que Este hombre del Paleolítico Era llamado Trogloditas Acá lo dice Mirame Trogloditas ¿Verdad? El Troglodita Es El hombre o la persona Que Vivía en cuevas Y este hombre del Paleolítico Vivía en cuevas ¿Verdad? Entonces Él Prácticamente Iba De un lugar en otro Y encontraba una cueva Y ahí se quedaba a dormir Y ya está Es por eso Que el hombre del Paleolítico También eran llamados Los Trogloditas Muy bien Continuamos Vamos a A Hasta Ahora ¿Qué viene por acá? Mira a ver Este es un dato Muy importante Proceso de Hominización No te olvides ¿En qué consiste El proceso De Hominización? A ver Quiero escucharte El proceso De Hominización ¿En qué consiste? A ver Proceso ya sabes Que significa ¿Verdad? Pero Hominización Piensa 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 Hominización Sación es un proceso ¿Verdad? Toda la palabra que termina en Sion Es un proceso Acuérdate Proceso Ahora Profe Y Homo 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 Significa Hombre ¿Ya? No te olvides Homo Significa Hombre Men Man En inglés Ya está Muy bien Ahora Profe Pueden ir en el examen Y no me equivoco Vino en pregunta De examen De admisión De la UNED Esta clase ¿Verdad? Es una clase Preuniversitaria Por ser Es una información Preuniversitaria Claro que dosificada ¿Verdad? Para alumnos De primaria ¿Ya? Así que Mucha atención Por favor ¿Ah? Mucha atención Ahora mira Vino en una pregunta De examen De admisión El proceso De hominización De hominización Se desarrolló Durante la edad De A Neolítico B Mesolítico O A Paleolítico ¿Cuál es La clave? Una vez más Voy a hacer La pregunta Una vez más Por favor Atención Fue una pregunta De examen De admisión De la UNED A El proceso De hominización Hominización Se desarrolló Durante la edad De A Neolítico B Mesolítico C Paleolítico ¿Cuál es la clave? La C Paleolítico Que puede venir Esta pregunta En el examen ¿Ah? Puede venir ¿Ya? Así que Durante el paleolítico Se desarrolló El proceso De hominización Vamos a ver ¿Qué nos dice? Mira Acá nos menciona Que Todo este proceso De hominización Se va a dividir En el paleolítico Inferior Se va a dividir En paleolítico Medio Y se va a dividir En paleolítico Superior No te olvides Paleolítico Inferior Medio Y superior Ahora la pregunta Es Profesor Dentro del paleolítico Inferior Se van a encontrar Vamos a llamarlo ¿Verdad? Especies ¿Verdad? En este caso Una especie Va a ser El australopitecos ¿Verdad? El australopitecos Que más adelante Lo vamos a explicar Porque es un tema ¿Verdad? La evolución del hombre Es un tema Que más adelante Lo vamos a llevar Así que no te preocupes Vamos a ver Vamos a ver Algunos detalles ¿Verdad? Ejemplo Durante el paleolítico Inferior Se va a desarrollar El australopiteco Profesor ¿Qué significa La palabra Australopitecos? Fácil Alumno Nunca te olvides Mira A ver Vamos a dividir La palabra Pitecos Y Queda la palabra Australo Pitecos Significa mono Y australo ¿Verdad? Por ahí está La palabra cercana Austral O también por ahí De repente Australia ¿Verdad? Pues Significa la palabra Sur Mono del Sur El australopiteco Entonces El australopiteco Era una especie Pues que más se parecía Al mono Que al hombre ¿Verdad? Y fue encontrado En África Y por eso es que se dice Que la cuna De la humanidad ¿Verdad? Es África Ya está Entonces Un poquito Nomás El australopiteco Y también por acá Tenemos el Homo habilis Profesor ¿Qué significa Homo habilis? Homo Acá sabe Hominisión viene de Homo Homo significa Hombre Men Y hábiles Ah Viene de que Quítale la La es Quítale la es Que no se vea la es ¿Qué dice? Hábil Era un hombre hábil Profesor ¿Por qué dice que era un hombre hábil? Porque construía herramientas Ya Comenzaba a construir herramientas Por eso decía que era un hombre hábil ¿Ya? Entonces Mira Tenemos el australopitecus Tenemos al hombro Al homo habilis ¿Verdad? Y por último Vamos a tener Al Homo erectus ¿Verdad? Al homo erectus Profesor ¿Y qué significa Homo erectus? Homo ¿Qué significa? Homo Significa Hombre Y erectus Hombre erecto Ergido ¿Verdad? Ergido Bien parado En pocas palabras Entonces ¿Y cuál es la característica Principal del homo erectus? Ah Una característica principal Es que este señor Ya caminaba Prácticamente ¿Verdad? Como una persona Hoy en día En la actualidad ¿Verdad? Recto Mejor dicho Recto Ergido Otro detalle Es que este El homo erectus Pues comenzó ya A desarrollar Mejor dicho Lo que es el fuego ¿Verdad? Él fue el que A través de dos piedras Creó Mejor dicho Y se desarrolló El fuego ¿Ya? El homo erectus Ya está Entonces Vamos a recopilar A recopilar Dentro Del paleolítico Inferior ¿Qué especies Se desarrollaron? El australopithecus Que se parecía Más al mono Que al hombre El homo habilis Que era un hombre hábil ¿Por qué? Porque comenzó A construir herramientas ¿Y para qué profesor? ¿Para qué? Para cazar Para cortar carne ¿Verdad? Era un hombre hábil Y el homo erectus Porque era un hombre Ya pues erguido ¿Verdad? Significa hombre erguido Hombre erecto O recto Y este Lo más importante Es que comenzó A desarrollar el fuego ¿Verdad? Que comenzó A desarrollar el fuego Ya está Tres especies Dentro del paleolítico inferior Pregunta Puede venir En el examen ¿Ah? Puede venir El homo erectus Se desarrolló Durante el El paleolítico Superior Está por acá Medio O inferior El homo erectus Se desarrolló Durante el paleolítico Inferior No te olvides ¿Ya? En la australopithecus ¿En qué paleolítico Se desarrolló? ¿En el superior Medio O inferior? En el inferior ¿Estamos? Muy bien Jovencitos Ahora mira Por acá tenemos también Al paleolítico medio ¿Y qué se van a desarrollar En el paleolítico medio? En el paleolítico medio Se va a desarrollar Al homo Neandertal ¿Verdad? Al homo sapien Neandertal Eh Acá dice Vamos a poner Homo neandertal Hombre neandertal ¿Qué significa El hombre neandertal? El hombre De De alemania En pocas palabras ¿Verdad? Él utilizaba yo Un lenguaje articulado Él ya Prácticamente Podía hablar Ya prácticamente ¿Por qué? Porque los primeros Seres o especies ¿Verdad? No podían hablar Las primeras especies Eh ¿Cómo decirlo? ¿Verdad? Pronunciaban O O Transmitían Sonidos guturales Profe ¿Qué es un sonido gutural? Un sonido gutural Son las que salen De las cuerdas vocales Ejemplo Lo que hacen los bebés Al recién nacidos Agú Agú ¿Verdad? Es un sonido gutural Un sonido ¿Verdad? Que no se entiende Lo que dice Entonces Esa fue la forma En la cual antes ¿Cómo es que se hablaban Estas Estas primeras especies? En cambio El homo neandertal El homo El hombre de Alemania ¿Verdad? Neandertal es una ciudad de Alemania Eh Porque ahí fue encontrado también Tenían un lenguaje articulado Ya podía hablar Y también Ya tenía un poco de religión Que no lo crean El hombre De neandertal Tenía un poco de religión Y esa religión ¿Verdad? Era esto Mira El entierro de muertos Ellos Ya tenían Fe Que Pues Que enterrando a sus muertos En otra vida Ellos iban a volver a nacer Es Es parte de la religión Por este caso ¿Ya? Entonces Pregunta de examen Que te venga en el examen Eh ¿Cómo? En qué En qué paleolítico Se desarrolló El ¿Cómo?